Si quieres comprar juegos baratos en G2A encontrarás los mejores precios con descuentos de hasta el 75% en tus juegos favoritos, accesorios, tarjetas de prepago y mucho más. Corre al primer link de la descripción en este video y compra más barato y seguro solo en G2A. Señoras y señores el día de hoy el evento final de Fractura acaba de concluir y han salido bastantes cosas interesantes sobre el capítulo 4, el nuevo pase de batalla, algunas armas que vendrán, cosas del mapa y por supuesto todo lo relacionado con este nuevo capítulo 4 que sin duda alguna pinta bastante bien así que acompáñenme a ver todas las novedades. Comencemos con el pase de batalla de este nuevo capítulo. Ya se nos revelaron las imágenes de las skins que podremos utilizar en este nuevo capítulo en la temporada 1 que recuerden que comenzará el día 4 de diciembre a una temporada bastante larga esperemos que sea una joya y no nos aburra y como podemos ver aquí tenemos a Geno. Sabíamos que Geno sería parte del pase de batalla en algún momento, afortunadamente Fortnite lo ha ingresado en este, también tenemos a Doomslayer, al personaje de The Witcher por acá y por aquí tenemos 3 skins que son creadas por Fortnite. Recuerden que estaremos en vivo y en directo esperando la nueva temporada, estaré regalando códigos de 10 euros para que compren pavos, el link te lo dejaré en la descripción en el comentario fijado para que terminando este video vayas a la transmisión porque ya estamos en vivo viendo el trailer y por supuesto estrenando la nueva temporada 1 del capítulo 4. Este es el pase de batalla que tenemos actualmente. Por otro lado tenemos una nueva escopeta de corredera que luce sensacional, está aparecido en el trailer y también en la pantalla de espera que actualmente tenemos en el juego que van pasando diversos objetos en referencia a lo que llegará y en esta ocasión nos toca esta escopeta. No tenemos datos sobre qué daño hará, si será potente o será una basura, pero esperemos que no la odiemos porque si no, esto terminará muy mal. Otra de las cosas que han estado apareciendo es este cartel del motel, sabemos que esta ciudad perteneció al capítulo 1 y que en lo personal yo la adoraba, a mí me encantaba. También tenemos este sillón que fue emblemático en el capítulo anterior, que era un sillón mini y que luego fue creciendo. Es de este cartel que si nosotros ingresamos ese código QR nos llevará a una página para desbloquear pistas que les mostraré más adelante. Y por supuesto vemos a la última fase de Geno, este personaje que sin duda alguna es el que más me emociona que forme parte de este pase de batalla y que por supuesto formará parte de la historia un papel importante. Y por supuesto nos han dado coordenadas para poder saber un poquito más acerca de las cosas que vienen a Fortnite, que es ingresando al link que les dejaré en la descripción. Que es este de Fortnite capítulo 4, nosotros aquí vamos a ingresar las coordenadas. Una vez que ingresemos las coordenadas estaremos entrando y descubriendo los secretos que tenemos por acá, que la página Epic Games ha preparado. Y tenemos un nuevo descubrimiento que será una skin del pase de batalla que les mostré anteriormente, que no es de ustedes, pero a mí me encanta, se ve bastante genial. Y tenemos el 7% de objetos completados. La otra pista que tenemos que se encontraba en el trailer es esta motocicleta que formé, de la cual yo les había comentado que estaría apareciendo. Así que estas serán las motocicletas que podremos manejar en el capítulo 4. Por otro lado también otra nueva localización es que este barco que tenemos desde el capítulo 2 ha estado siguiéndonos y por supuesto formará parte también de este capítulo 4. Y hemos llegado a las colaboraciones que como ya vimos tendremos colaboración con The Witcher y por supuesto también con Hulk. No sé pero esta colaboración es la que menos me gusta, no me gustan los personajes así todos grandotes y demás, siento que están medio torpes. Sin embargo muchos estarán felices de que Hulk por fin llegará a Fortnite y por supuesto lo vemos ahí montado gigantesco en una mini motocicleta. Y esta ha sido la colaboración que más le ha encantado a todos y en lo personal siento que fue una joya y llegará a la serie de ídolos si se trata de MrBeast. Así es, el youtuber más grande de YouTube que sinceramente se lo merece por todo su esfuerzo, su trabajo. Pero es un lugar en Fortnite y por fin ha llegado. No sé si será parte del pase de batalla actualmente o saldrá en la tienda de Fortnite así que habrá que esperar. Y no olviden comprarla con el código CROSSELECTRO. Sin olvidar que también tendremos una colaboración con My Hero Academy. Así es hermanos, ya esto está más que confirmado. No sé la fecha exacta de su llegada pero ya es un hecho que Fortnite colaborará y que saldrán estas skins en el juego. Ya que vimos por acá en el trailer este pico que viene perteneciendo a esta serie. Y para finalizar pues por supuesto Doom Slayer que bueno era una colaboración que muchos esperaban y que también estoy contento de que llegase. Otro secreto bastante importante que quizá muchos no vieron en el trailer es que quizá Grey Fox de Metal Gear aparecerá también y será parte de este capítulo 4. No sé si del pase de batalla o también será skin de tienda como podemos apreciar. Veanlo bien y aquí verán que es el mismo personaje así que Fortnite tendría otra colaboración. Este será el nuevo autobús de batalla que ha sido modificado. No sé, me gustaba más la versión de Tony Stark pero ahora tenemos este nuevo autobús que pues tenían que darle esa renovación. Tenían que mejorarlo porque capítulo nuevo, mejoras nuevas. Así que pues deja tu like si a ti te ha gustado este autobús de batalla. Y pues tenemos por acá el mapa hermanos. ¿Qué vemos aquí en el mapa? Podemos ver diferentes tipos de bioma, vemos de nieve, vemos una zona tipo de otoño, vemos también una zona verdosa y demás. Pero siento que es un mapa pequeño. En esta imagen se ve así, esperemos que sea un mapa grande. No puedo esperar a los gráficos que se verán increíbles. Tenemos por allá bastantes cositas, vemos que la isla está flotando sobre el espacio, vemos rocas en el espacio. No sé, siento que este será un mapa increíble y estoy demasiado emocionado porque Epic Games supo manejar esta situación de cambiar el mapa drásticamente. Y esperemos que por favor tengamos varios sucesos importantes en la isla, forme parte importante de la historia también. Y que todos nos divertamos muchísimo, juguemos más porque Fortnite estaba cayendo y este capítulo 4 podría ser el salvavidas. Al momento que estaba grabando este video me percaté que acaba de filtrarse la skin de Geno. Y como podrán ver en pantalla es una chulada, no sé ustedes, pero me ha encantado demasiado. Y por supuesto tendrá diferentes estilos increíbles, Geno sin duda alguna será una de las mejores skins del pase de batalla. Y por supuesto también tenemos las coordenadas para ver a Geno como lo están viendo ustedes en pantalla. Les dejaré los códigos aquí en la descripción para que ustedes puedan ir a ver. Vean nada más, qué chulada de skin. Me recuerda mucho a Lego las del Señor de los Unidos, pero pues obviamente sin ser bueno, ¿no? No sé, la armadura me gusta. Yo le doy un 10 de 10 sin duda alguna. Hasta el momento es toda la información que tenemos en base al capítulo 4, pero conforme vaya avanzando las horas vamos a tener más revelaciones en la página que les mencioné. Recuerden que estará el link en la descripción para que vayan a poner sus pistas. Y por supuesto recuerden que el capítulo comenzará el día de mañana por la madrugada. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Nos vemos en el próximo video.